Cuando evidenciamos que habían tantos problemas como de nutrición en cuanto a talla y peso principalmente, pues creamos la estrategia desde la gerencia de proyectos y nos articulamos todas las dependencias con el fin de llegar a esta población. Bienvenidos a esta edición de Quienique.com, yo me encuentro con Isabel Cristina Cadavid, quien es Secretaria de Inclusión Social en la Ciudad de Medellín, Secretaria, bienvenida a este espacio y cuéntenos, ¿se logra una ayuda alimentaria para más de 700 niños de la ciudad? Sí, la verdad es que la estrategia Cero Hambre la articulamos desde la Alcaldía de Medellín, es la primera vez que la Alcaldía como institución sale a buscar a la población, la logramos obtener a través de diferentes bases de datos, la caracterizamos, individualizamos algunos problemas nutricionales que presentaban nuestros niños y niñas, estamos con una población de 0 a 5 años que no es institucionalizada en este momento, nuestra meta es hacer 6 entregas, con esta completamos 1.200, en noviembre habíamos entregado 500, ahora estamos entregando 700, el paquete de hoy tiene más de 18 productos nutricionales para todo el núcleo familiar y la idea es que nosotros logremos llevar toda la oferta institucional hasta estos hogares y logremos articularlos vinculándolos con el programa Buen Comienzo. Esta es una respuesta también al llamado del Gobierno Nacional para que haya Cero Hambre en Colombia y precisamente Medellín también. Efectivamente, esta es una respuesta al llamado, pero también es una preocupación de nuestro alcalde, nuestro alcalde, los niños, niñas y adolescentes siempre han sido como su gran preocupación, pero en especial nuestra primera infancia y cuando evidenciamos que habían tantos problemas como de nutrición en cuanto a talla y peso principalmente, pues creamos la estrategia desde la gerencia de proyectos y nos articulamos todas las dependencias con el fin de llegar a esta población. Como decís, son niños que no estaban vinculados con Buen Comienzo, que no tenían esa oportunidad de estar todo el año con la alimentación del programa. En realidad son niños que siguen hoy sin estar en Buen Comienzo, son niños que no están institucionalizados, que son atendidos por sus núcleos familiares, pero pues dada la situación que tuvimos pospandemia, las situaciones económicas que hoy presentan las familias, entonces nuestra meta es lograr que esas familias los articulen hasta nuestra oferta institucional, no solo en los paquetes alimentarios, sino en toda la oferta incluido Buen Comienzo, para que nuestros niños logren vincularse y puedan empezar a presentar una mejoría a todos los niveles en todas las dimensiones de desarrollo y crecimiento. La Secretaría de Inclusión Social también fue reconocida recientemente por la labor que se viene haciendo en Medellín, ¿cómo fue este? Un reconocimiento internacional. Estamos hablando del reconocimiento por la OEA, la Organización de Estados Americanos. Bueno, este fue nuestro programa Ser Capaz en Casa, es un reconocimiento que hace la Organización de Estados Americanos, allí atendemos personas con ciertas condiciones severas de discapacidad, atendemos sus núcleos familiares, los logramos formar a todos para que puedan darle manejo desde casa a sus condiciones, pues cualquiera sea ella, y efectivamente es un trabajo muy lindo que se viene haciendo con el territorio, los visitamos hasta sus hogares y fue un reconocimiento que adquirió la Alcaldía. Listo, Secretaría, muchas gracias por estar aquí en Quienique, como ven ustedes, una estrategia para que haya cero hambre en la ciudad de Medellín y que se benefician inicialmente 700 niños. Para Quienique.com informó David Trujillo. Gracias por ver el video.